Si escuchas cantar, hombre, no cansa Y leo a tu marido, no es un viejo amigo Que te prometió llevarse de falta Cuando eras mi novio, y hoy vengo a cumplirlo Y leo a tu marido, que no se preocupe No traigo intención, de asimalesarte Menos esperanza, de poderte aberte Te debo una deuda, y vengo a quedarte Es cuenta esa llora, si no fue su boda Cristal me invito, y lo hizo tiempo No quise asistir, para no empanarlo Y para no embargarme, en ese momento No le vas para que la familia le doy para el cerro Ya los estamos saludando con mucho gusto Ya estamos dando inicio con el banquete En esta bonita fiesta de 15 años de Yoselin Un saludo, el cordial saludo para todos y cada uno de ustedes Estamos por acá en Las Negritas Llegando y compartiendo, llegando y compartiendo Mis amigos, vayanse reportando a toda la familia Todos los amigos y familiares por acá De esta bonita quinceañera de Yoselin Ya los estamos saludando con mucho gusto A toda la familia Por acá en este bonito lugar Los saludamos con mucho gusto Para la familia Limón Verdín, la familia Limón Reyes La familia Verdín Puente, es un gusto saludarlos En esta bonita fiesta de 15 años de Yoselin Limón Verdín, desde Las Negritas de Guadalcázar Así es como estamos dando inicio A este tradicional banquete Así es como iniciamos esta bonita recepción Recepción de 15 años de Yoselin Más tardecita pasó el protocolo y el bailazo Ahorita la música ya se encuentra presente Polo Herrero y Tormenta Chicano Para cumplir en parte de una buena rola De un buen corrido por acá En esto ahorita que ya está de 15 años Aquí los saludan con todos sus amigos Erika Vazorrea Polo Herrero y Tormenta Chicano ¡Siniros bien bonitos! ¡Vamos a dar una palabra de las innovaciones de Polo Herrero y Tormenta Chicano! ¡Vamos a ver por ahí un campeón! ¡Vamos a ver un indio! ¡Un indio! ¡Quiero llorar un carino! ¡Vamos a sacar esta tendida! ¡Vamos a ver por ahí el aguaje también! ¡Los perros, los metonza! ¡Gua pancitas y cubiecitas! ¡Para variar el polín! ¡Claro que sí! ¡Vamos a ver los invitados que van llegando! ¡Vamos a ver la tormenta Chicana! ¡Vamos a ver! 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 Vamos a empezar a saludar a la gente, a la gente que pues están por acá a este ladito disfrutando de la fiesta, a toda la familia, nos vamos a saludar con mucho gusto a todos, ya no vas, ya disfrutando de la fiesta, ya veré que bien, la abuelita es mamá de, está muy bien, es la abuelita por parte de la mamá de Jocelyn. Miren que bonito, oigan algunas palabras que le quiera dejar a su nieto, no, porque nos vamos a tener mi nieta muy contenta, y a ti todos nos estamos acompañando, muy felices, miren que bonito, que disfrutan mucho la fiesta, ustedes son de aquí, si, miren que bien, hay que disfrutar de la fiesta, toda la familia presente, miren que bonito, animo, ánimo, en quien le gana, nudos, 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 bueno, hay que disfrutar de la fiesta, pasenla bonito, a ver, para quien, para mi esposo, que se encuentra una planta, que lo queremos mucho, y que, es lo que nos parece que disfrutamos, es correcto, para toda la gente que se queda, muy bien, ahí va el saludo para toda esa gente que se quedó allá en la Unión Americana, y ahí nos hablamos, con culpa de la Fiesta y toda la familia, que es lo que gusta, para sudarlo, a ver por acá, Hola, buenas tardes, disfrutando de la fiesta de mi sobrina, mire que bonito, hay que disfrutar de la fiesta y hay que pasarla bien bonito, hay que disfrutar de la fiesta, un saludo a salir por acá, es correcto, que me la pasen muy bien, qué bonito que te estén acompañando, gracias por estar presentes, hay que disfrutar de la fiesta, vamos a ver por acá este ladito, cómo andamos, bien bien, bendito Dios, bien bueno, ya puedes disfrutar de la fiesta, vamos a echarle ganas y vamos saliendo, un saludo para mi sobrina, vamos con toda la actitud, no nos vamos hasta que se acabe, le vamos a sacar polvadera, están todos invitados, no están en tiempo, venganse, ¿Venganse? Así es, que te lleven a disfrutar de la fiesta, que se le gana a mi amigo, ánimo, ánimo. Muy gracia, el que le ganas, el que le ganas, el que le ganas, saludito en el는o más, ya disfrutando de las coronas bien frías hoy dos, muy bien doctor. una coronita extra la gente está disfrutando de la fiesta la gente está disfrutando de la música nos saludamos a todos y a toda la familia a la familia que se presenta saludos a los que están llegando bienvenidos las maquetas bien activas las maquetas bien activas las maquetas bien activas las cubititas de su mesa que se vuelve así saludos amonos que le digan que le digan que le digan que le digan los estamos saludando mis amigos muy bien buen caballo gente que en la ruina del bátega nos saludamos a todos la gente que ya está por acá presente y nos saludamos con mucho gusto la gente que ya está participando del lugar de la fiesta y nos vamos a empezar a saludar con mucho gusto a la raza de las negritas la gente de Guadalcanza la gente de Buenavista y nos estamos saludando con mucho gusto en estos quince años y Jocelyn ánimo ánimo ya andas disfrutando de la fiesta no super bien todo muy bonito muchas felicidades Jocelyn eres una quinceañera hermosa y te dejó mucho éxito en tu vida mi amor mire que bonito ustedes vienen de San Luis Potosí de San Luis Potosí capital mire que bonito la gente que está viendo nos dejaron familia allá o se vinieron todos no venimos todos ah mire que que bien que se vengan venidos todos a acompañar a Jocelyn ustedes son primas si ah muy bien que bonito hay que disfrutar de la fiesta gracias gracias se vengan en el próximo jocelyn a los en el próximo jocelyn perequen a la quinceañera se les�na saluda mi y un saludo vuelvo a repetir para los patineros échale a vino en este bonito banquete en esta bonita recepción y ahora si que desde las negritas la familia la familia limón la familia pues vamos a saludarlos a la gente que anda por acá ahí los saludamos con mucho gusto todos los amigos y familiares a la gente que está llegando así que haciendo acto de presencia en esta bonita liestra de 15 años todos los saludamos con mucho gusto de nuevo el propio saludo para los amigos de Santo Juan Rey para la señora y la vecindad para los papás y adiós amigos y adiós y adiós ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, vamos por acá, nos están comunicando que el brindis... Bueno, vamos a ver, por acá dicen que sigue el brindis, oigan. Vamos a brindar a todos con la felicidad, con las horas de Dios en Dios. Vamos a ver, vamos a ver, un momento, porque se van a preparar con las botellas para lo que viene siendo el brindis. Quieren que me vayan a la música. Y de este lado, por ahí se van a estar organizando. No les fue la máscara, eso mero. Por ahí se van a estar organizando. Por ahí les voy a dar los dólares a los niños. Por ahí arrímense con este lado, con los controles. Por ahí para que chequen cómo está el rollo. Y por ahí nosotros les seguimos enviando música. Solo la pinta a los bimbis para que los vengan al concurso Eso es, por ahí para los chiquitines que andan de este lado Que tengan la mejor monta, bárbaros Y para el bimbis, nos está comunicando que se están preparando con las botellas para allá Así es que mientras que están listos, ya vamos a ver más música Y ya nos dicen para ir a comenzar a hacer una serie 40 Eso es Andan bien presentes por acá Bien listos Se le gana, se le gana, se le gana, oiga Y esta música de Polo Herrera Y sus tormentas chicanas, sí señor Se le gana, se le gana Ánimo, ánimo Comanda la raza, oiga Vámonos a bailar, oiga Pa que le tocara un poquito en la cordón La mujer llamé, María Salomé Pa que le tocara un poquito en la cordón Se acuerda un buen tau Porque le toque el tau tau María Salomé, se acontenta Porque le toque el tau tau María Salomé ¡Suscríbete! 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 a prepararnos para hacer este brindis en especial, en esta tarde muy bonita, soleada. Y pues bueno, a la cuenta de tres, y aquí le paso los micrófonos al mero bueno, para que cuente. Vamos a directorizar las palabras de su tío, y vamos a hacer la cuenta de tres. A la cuenta de tres van a levantar, todos, la copita hacia arriba, desearle lo mejor, y le da salud y pros. Así es que vamos a la cuenta de una, a la cuenta de dos, y a la cuenta de tres. Levantando su copa, desearle lo mejor, deseos a los de Quinceañera, y salud. ¡Salud! ¡Salud! Bueno, pues vamos brindando por la felicidad, y por la salud de Jocelyn, por la familia Limón Verdino, oiga. Estamos brindando en esta tarde, una fiesta de 15 años, oiga. Y continuamos con la fiesta, señor. Señor, Quinceañera, que Dios le permite muchos años de vida, llena de mucha salud y bendiciones. Son los deseos de Chive Limón, oiga. Toda la gente que se reporta a través de las transmisiones, vivo, es un gusto saludar. Recuerden, mi amiga. ¡Suscríbete al canal! 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 Nos saludamos con gusto. Oiga, salió con ganas, salió con toda esa barbacoa, oiga. Pérenlo más. Pura barbacoa, señores. Bueno, nos saludamos con gusto a los amigos barbacoyeros, oiga. Y aquí ando trabajando acá a este ladito. Vamos a ponernos también allá para este lado donde estás. Pues ahora sí, aquí es toda la comida, oiga. Acá este ladito, pues ya, ya la tienen ya servidas las charolitas para poner allá en la mesa, ¿verdad? Líndita. Miren, nomás, oiga, la abuelita bien. Bien, bien atareada, oiga. Bien atareada, en el de la barbacoa. Bien apurada por atender a los invitados. No, pues así es. Así es, oiga, siempre, siempre la familia, pues andan bien atareados. Este, teniendo a los invitados, para que todo esto valga bien. Y ustedes para Guadalupe Sierra, Julio Sierra. Hoy los saludamos con gusto, oiga. Toda la familia Sierra. Vamos a hacernos acá a este ladito. Por acá está. Ahora sí que por acá, este ladito, está toda la comida, oiga. Miren lo más. Ahí está la salsa, la tradicional salsa para la Guadalupe. Acá de este ladito, pues vemos un bistec. Sí, me parece que, como de este ranchero, un piso de, por ahí en bistec. Tienen que se ve, se ve deliciosa. Y a usted, si se la pierde, oiga, a la gente que está en casita, pues ustedes sabrán si se la pierden, porque hay bastante comida. Para disfrutar de este ladito, ese es mole, ¿verdad? Asado. Asado. Muy bien, este ladito hay asado. Asado. Miren nomás, ahí está en el puro bracero, y así que está bien calientita toda la comida. ¿A qué lado? Pues más asado. Hay bastante comida en esta bonita fiesta. Bastante comida para todos los amigos, todos los familiares, para todos los sucicados. Acá de este ladito, pues ya los platillos. Así como los están sirviendo acá. Así como los están disfrutando, pero ahora sí que toda la gente que ya está por acá del ladito de la fiesta, con la comida carne de verde, súper deliciosa. Aquí en este ladito hay otro gusto. Me parece que esta es carne de puerco. Sí, de res. Ah, carne de res. Está muy bien. Este es de salsa verde, que es de que lado es de salsa roja. Está bien. Esta es una caca y más. V. Yañez. Salud para las coceleras, es correcto. Toda la gente que está laborando por acá de este ladito. De acá de este ladito, pues está la sopita de arroz que no puede gastar. Salud para los sucicados. Salud para Rosario. María de Reyes. Salud para los sucicados. Salud para los sucicados. Salud para los sucicados. Salud para los sucicados. No lo quiero atravesar mucho porque me va la porra Pues esto es lo que está sucediendo por aquí en la cocina Mis amigos, toda la gente que está Pues ahora sí que trabajamos marchamente por acá Les saludamos con mucho gusto y les agradecemos bastante Que pueden estar apoyando a la gente Voy a salir un poquito para no escorbar Voy a estar por esta abuelita para no escorbar tanto Porque ahorita es lo más bueno Ustedes cuando están bien apresuradas atendiendo a todos los invitados Y un ratito más Pues a ver si nos quieren saludar Por ahí para la familia Sierra Rosario y María de Jesús, ¿quiénes son? Bueno, le mando saludos Hortensia Sierra Desde Matamorca, de los negritos para mi hermana Que no pude existir al evento A toda la gente que no está presente Ahí los saludamos con gusto A toda la gente que está trabajando en la cocina Pues ahí los saludamos con mucho gusto Están bien apuradas Están sirviendo ahora sí que todos los platillos Para atender lo más pronto posible a toda la gente Que pues ya está por allá En las mesas Ya por allá la gente pues también ya disfrutó De unos tejulitos charros De una salsita Con unos cueritos por ahí No, pues bien Bien gustosos de estar por acá en esta bonita fiesta Y pues agradeciendo la invitación a la familia Ahí va el saludo bien especial Para el amigo César Limón Reyes Para Jessica Verdín Para la familia Limón Verdín Es un gusto saludarlos Es un gusto estar en esta bonita fiesta De 15 años De Dioselino Oiga A ustedes las negritas Bueno, los saludos con mucho gusto Oiga A toda la gente por acá Que la guarda en la cocina Una comida que se ve bien deliciosa Ahí va Hay bastante comida Vamos a saludar también a los amigos por acá De la barra improvisada Oiga Vamos a ver por acá Acá de este lado Y allá vamos a la gente por acá De la cantina Ahora sí que donde están las bebidas embriagantes Por acá donde están los refrescos Por acá donde están las cervezas Oiga Pues vamos a ver si nos alcanza la señal satelital Ya andamos un poco retirados Pero aquí andamos Oiga Miren nomás Harta cheves Harta cheves ¿Qué hay? Comandamos Bien, bien, bien Miren nomás Le tocó estar acá atendiendo Pues aquí Usted puede estar aquí Despachando cervezas y refrescos Acá está lo mero gordo De caldo Miren cuánta cerveza Santo Dios Miren Miren nomás Puras coronitas Oiga Miren Puras coronitas Miren Puras coronitas extra Bien heladas Bien heladas Es correcto Alguien a alguien a quien quiera saludar mi amigo La raza A toda la raza de por allá de Atlanta a Indiana y a toda la raza de Texas Es correcto Es correcto Lo saludamos con mucho gusto Saludos con la quinceañera Es correcto Que se la pase muy bien Por acá los amigos que les tocó Les tocó por acá Pues ahora sí que despachar las cervezas y los refrescos Miren nomás Miren nomás Miren nomás Miren nomás La raza por acá Este ladito Este ladito Este ladito Miren nomás Miren nomás Miren nomás Tomis un revesquito Y ahorita lo echamos Ahí la que busco una tecatita Una coronita Claro que sí Gracias Bueno para la gente Que no ha parado No han parado Ahora el día Usted es el que está vaciando Los chicharros Ahí se me dieron Ere nomás Y ahora ya anda por acá Y anda repartiendo la cerveza Y en la noche el baile En la noche el baile Vamos a que echarle Es correcto Estarán amenuzando los inomales Así es Se va a poner Se va a poner bueno El ambiente por acá Las negritas Así que toda la raza Que nos alcance a escuchar Venganse Venganse Porque se va a poner Se va a poner bueno Dice el Saludos para Gustavo De parte de Ramón Cruz A ver ¿Quién es Gustavo? Él es Gustavo Ahí le manda saludos Ramón Cruz Que gusta mucho Que se puede mucho Que Dios nos ayude Ahí los estamos saludando Con gusto Están echándole ganas Mis amigos Aquí estamos Mi libro Bueno Esto es lo que sigue Aconteciendo Por acá Este ladito Todos los amigos Que andan disfrutando Por acá De la cerveza Bien fría Es un gusto saludarlos A todos ustedes Oiga Cheleganas 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 Saludcita de la buena Mi amigo Bien Lo más Oiga Toda la raza Que anda por acá Ferita también Ahí los saludamos Por un gusto Toda la raza Que está disfrutando De la cerveza De la música Por acá De Polo Herrero Y Sin Tormento Chitano Oiga Pues aquí seguimos De fiesta Saludando a toda esta gente Bonita por acá De las negritas Toda la gente Por acá De alrededores Oiga Los saludamos Como se lo merecen Por acá De la cerveza Pues también De nada Lo que es este Bonito Toro Mecánico El Tuleño Oiga Rito Un ratito más Pues estaremos Por acá también Hola Gracias ¿Qué es lo más? Bonito Toro Mecánico Oiga Toro Mecánico El Tuleño Pues ahí les enviamos Estas imágenes Oiga Para acá De este ladito La gente Pues ya está disfrutando Ahora sí que Pues de todo Lo que está preparado De todos los sagrados Alimentos Oiga Aquí los saludamos Saludando En la música De Polo Herrero Y Sin Tormento Chicanas Sí señor Que le ganas Provecho Provecho Que le ganas Provecho Provecho Ánimo Ánimo Para acá La raza de Santero De la gente Venir a la fiesta Mario Rico Y estos son los pireles De la raza de los blancos Ven enojados Saludecita Saludecita Que le ganas muchachos Que le ganas muchachos Que le ganas muchachos Tomenle sí señor Saludecita de la buena Que disfrutara de la fiesta Gracias Bruno García Ánimo Que le ganas Loven enojado R burro R burro ¡Suscríbete al canal! 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 Cris de ti hermosa yo te aseguro No hayas outranger Cris de ti hermosa yo te aseguro Cris de ti hermosa yo te aseguro Nadie sabrá Cris de ti hermosa yo te aseguro Con la esperanza que me traigo Hemos pasado Con la esperanza que algún día nos permitirá Con la esperanza que me traigo Hemos pasado Con la esperanza que me traigo Hemos pasado Quien te quiera Con la esperanza que me traigo 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 Iban a tener ropa Con la esperanza que me traigo 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 Con la esperanza a mi hermano, te vas a vivir a ver amor. No digas tiempo a tu padre, para que vivas tranquilo, a vivir de los santos, que ellos son mis enemigos. Cuando te vas a vivir, para que se me hace en tu familia, por mi para el Donita, por ahí es originaria de aquí de las Maripas. Yo se encuentra en Guatemala, de la Torrenta Chicana, y para la Torrenta. Saluditos. Ok, para el buen amigo Manuel Contreras y 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